Con un hecho acontecido acá en la localidad de Marcos Juárez, donde en el día de la fecha, en la madrugada, a las 0.01 y 50 horas, se ha receptado un llamado a línea de emergencia 101, solicitando la presencia policial en un domicilio de calle Ceballos, en Ecuador. Al constituirse el personal policial, ha entrevistado al señor Ezequiel Chichani, de 25 años de edad. Él mismo le informa a los efectivos policiales que, siendo las 11 horas del día de ayer, se retira de su domicilio, regresando nuevamente a las 22 horas y encontrando todo con normalidad. Y a posterior, se retira nuevamente para regresar a las 0.01 y 50 horas, y ahí ha contratado que, autores ignorados, previo a levantar una ventana, queda al dormitorio, han ingresado a la vivienda y le han sustraído un televisor LED marca Philips de 32 pulgadas. De ahí pasamos a las 0.02 y 50 horas, cuando también se receta un llamado a la emergencia 101, de parte de la señora Sofía Nievas, de 20 años de edad. La misma se domicilia en calle Mendoza. Solicita la presencia policial, ya que la pareja de la misma, el señor Alarcón Jonathan, de 24 años, se habría retirado del domicilio, llevando al bebé de ambos de 11 meses. El personal policial hace un rastrillaje por el lugar, y a aproximadamente 100 metros por calle Mendoza, entre Chile y Rafael Núñez, ubican a esta persona, quien iba caminando por la vía pública, llevando su bebé en brazos. Al ser controlado por personal policial, primeramente se nota que el mismo podía estar bajo el efecto del alcohol, ya que tenía litosis alcohólica. También, al ver la presencia de la madre reclamando el menor, esta persona, bueno, se torna agresivo, por lo cual ha sido aprehendido y trasladado acá a sede policial. ¿La joven manifestó que esta era la primera vez que sucedió un hecho de este tipo? Sí, no ha hecho manifestaciones en cuanto que esto haya sido sucesivo, sí que tiene inconvenientes con su pareja. No tenemos acá en sede policial registro, ¿no es cierto?, de antecedentes de esta situación. Bueno, pero eso no quiere significar que a lo mejor ya dentro del núcleo familiar, el cual es íntimo y no haya trascendido, se vengan viviendo actos de estas características u otros actos de violencia, por lo cual eso a posteriori va a ser establecido por el gabinete interdisciplinario y la intervención de la justicia de la Oficina de Violencia Familiar en cuanto a ver la situación de lo que está ocurriendo en esta vivienda. Cuando pudieron dar con el sujeto con su bebé, ¿cómo se encontraba la menor? No, no se encontraba bien, fue revisada posterior mediante el protocolo establecido tanto la madre como la niña por el médico policial, y bueno, estaba, digamos, en estado de salud apto, y bueno, a posteriori regresó juntamente con su madre a su vivienda. Tenemos lo que es un hecho delictivo acontecido en la madrugada del día de la fecha ya en la localidad de Inriville, donde a las 0, 3 y 30 horas se ha receptado un llamado a la emergencia de la subcomisaría Inriville solicitando la presencia policial en el domicilio del señor Marcelino Palavecino, el mismo se domicila en calle San Martín, de esa localidad, donde autores ignorados, ya que primeramente han ingresado a la vivienda tres individuos, posiblemente hayan intervenido más en la comisión de este hecho delictivo, con cara tapada y portando armas de fuego, han reducido a la familia y han procedido a la sustracción, hasta el momento lo que tenemos son de 6.000 pesos, se encuentra el personal de investigaciones en esa localidad trabajando juntamente con el personal de la subcomisaría de Inriville. Otra novedad que tenemos, bueno, se vienen realizando controles con personal de tránsito tendientes a normalizar la circulación vehicular, el día de ayer se ha procedido el secuestro de tres motovehículos por infracciones, las infracciones más comunes, no es cierto, son la falta del dominio colocado o la nonutilización del casco, estos vehículos si bien interviene el personal policial primeramente, a posterior son las actas correspondientes por las infracciones por el personal de tránsito y puesto en resguardo de la municipalidad y a disposición del juez de falta municipal. ¿Tiene un promedio de cuántas actas realizan en cada control que hacen con el personal de tránsito? Sí, tenemos una variación, depende, no es cierto, digamos, de las condiciones climáticas, del horario y de la fecha del día de semana o fin de semana, pero aproximadamente un promedio de tres a cuatro motovehículos que se están secuestrando todos los días por estas infracciones y por otras.